Música Mi nombre es Juan Menéndez Granados, tengo 29 años, soy de Pravia, Asturias y me dedico a hacer expediciones en bicicleta y en solitario. Desde que tengo uso de razón me gusta andar en bicicleta. A los 16 años cumplí mi sueño de hacer el Camino de Santiago, ahí empezaron los primeros viajes en bicicleta y ahora mismo estoy acometiendo retos de gran dificultad. Fue en el año 2004 atravesando el Alto Atlas en Marrucos y he pedaleado también por la Amazonia, los Andes, los Montes Urales, he atravesado Australia en diagonal, las carreteras de hielo del Ártico canadiense, por Tanzania, Escandinavia en invierno, el lago Baikal helado en Siberia y ahora me dispongo a atravesar Groenlandia en bicicleta. Es difícil decirlo, yo creo que posiblemente la travesía del lago Baikal por todas las circunstancias que conllevó, tuve unas condiciones muy malas. Acometer los proyectos, el conseguir la financiación, acaban saliendo de una u otra manera, aunque cuesta muchísimo y dedicarse a esto profesionalmente es prácticamente imposible. Puedo decir que pocas cosas, son momentos, entre comillas, de felicidad. Al principio estaban un poco más preocupados por los riesgos, pero bueno, ahora como ven que me desenvuelvo bien, pues ya están un poco más tranquilos. Este tipo de viajes te hacen crecer como persona y al final acabas abanderando una serie de valores que crecen en tu interior. Son fundamentales para sacar este tipo de proyectos adelante. Gracias por ver el video.